Más o menos, me ve mejor que ha dicho. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 A ver, solo te puedo decir una cosa, ¿vale? Pues dímela Es lo que tengo, mira lo que tengo Toma Toma, toma, toma eso Toma, toma Que me tiro Toma, toma, coge eso Vale, a ver, tú quieres Tú quieres lo que viene siendo Una epic batalla A ver Si quieres, te la doy la batalla Tú me vienes con espada chetada, ¿verdad? No No, ¿por qué? Espérate, espérate ¿Quieres la espada chetada? No, no, no Atento, atento A ver si llega, eh ¿Tienes otra? Je, yeah Te ha quedado bien ¿Te acuerdas en el vídeo este? Que se me cayó la espada Lo mismo Bueno, ¿qué? Quería bugearte, pero no sabía ¿Se puede bugear? Sí ¿Pero cómo bugear? Con los bloques, te puedo bugear Eso significa que me he quedado pillado en un bloque y no puedo parar Me he quedado bugeado Me he bugeado, tío, me has bugeado Toma Lo conseguí ¿Qué me has hecho? Barrabug Barrabug y ya tomamos algo Lo doy cinco Cinco Claro, es que si haces barrabug A ver, que se me cayó la espada Lo mismo Lo doy cinco Bueno, ¿qué? No, no se paró Vale Si sale cuando te mato ahí en directo Pa, 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 pa Brutal, ¿eh? Pero tan brutal Mira, tan, tan, tan Te he cogido Te he cogido Y te he dicho Oh, brutal A ver ¿Vamos? ¿Pati difuso? Mira, está Arigame Plays ¿Está Arigame Plays? Arigame Plays Pues te pego Yo es que no la veo No la tengo como amiga, tío Le he puesto Tevians 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 Nos echamos una, ¿no? Taiga, mira Taiga Mmm, vale Taiga Taiga es mi mi papá preferido Tu tío, no he entrado Eres un pargueloncio A ver, tío Es que Estos buenos Es que A ver ¿Cómo te lo digo? Es que Lo que pasa Lo que pasa Es que Claro Tú, en serio estás jugando Pero bueno, ¿qué? Estoy detrás tuyo Ah, vale Pensaba que estabas jugando Me he quedado como Difusopathy Me cago en tu padre Vale Vale La La Cuando dijiste Te vienes No, no pensé que llamaba Pensé que, o sea A las partidas Bueno, pues Bienvenidos a todos Y a todas A este gran directo Porque se nos ha unido Arigamioplais Hola Y me gusta decirte Arigamioplais No sé por qué Arigamioplais Se me suena súper feo Gameplay ¿Qué? Are gameplay Dejate 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 De De Mírame en el Pokémon Arigamioplais Rápido Ah, vale ¿Dónde están? Aquí, aquí, aquí Si quiere Pilla Vale, vale Ya, ya No hemos entrado, ¿no? No, no hemos entrado Sí, entraron, entraron Vale Dios, hemos entrado justísimos, eh Ya ves Pero justos no, o sea Yo el último, yo el último Estoy en el Pokémon Mira, estoy en el Clamardo Gigante Yo estoy en Charizard Ahí, Topi, chaval Yo estoy en la Popo ¿En cuál? En la Poposita Pero no es en la Poposita Eevee molaba un montón, eh Eevee evoluciona En 844 Pokémon Por lo menos, eh A lo mínimo Tu tío Otra vez ¿Qué pasa? ¿Por qué votaste básicos, guácala? Ha sido trollero ahora ¿Yo qué? No, no ha votado básicos No ha salido básico ¡Ah, sí ha salido básico! Es que este tío, tío Ya te estás acostumbrando, ¿verdad? Los básicos Acostumbrando, sí Está, está el hombre Oye Unos básicos Un día te cojo y te mato Espera, te iba a decir yo Unos básicos no están tan mal Oye, no por lo que te digo Ya, el día que lo vea ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me vas a coger? Vale ¡Troles, cuidado! ¡Nol! ¿Pero qué hace? ¡Ah! ¿Qué fue eso? Adiós, 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 adiós O sea, lo mato y yo me tiro, ¿sabes? Es como me he enfadado ¡Lo empujé a tu isla por accidente! ¡Gracias! Esto va súper bueno Hombre, sería peor que te lo hubiese empujado queriendo, ¿no? ¡Ajá! Ahí sí, enojate, compañero Enojate Enojate A ver, ¿dónde estás, Ari? Estoy en una isla Déjame te digo de qué Pokémon es ¿Pero qué estás? El que vuela Ah, vale El que tiene Como caritas de color azul Que es naranja Y está enojado ¿Y cómo parece que está enojado? Porque tiene carita de enojado Es Charizard Está en Charizard En la que estaba yo A tu derecha, Víctor Sí, sí, es la que estaba ahí Charizard o en México se llama de otra manera Como el desdentado El desdentado Gangsta Desdentado Desdentado como se dice en Charizard En Charizard En México Desdentado No, ahí tú le dices desdentado Que es chimuelo Chimuelo Ojo perado Que suena súper bonito ¿Quién es de chimuelo? Desdentado suena mucho mejor ¡No! Me disparan justo cuando me voy a... No, yo quito No me lo puedo creer, tío Ari, sí, fíjate Vale Ha sido súper cómico Se da la vuelta Vale No, Lelo Dime Eres tan... Sucurento como dicen Pues ya ves ¡Hombre! ¿El lobby? Estamos en el lobby En el lobby En el lobby En el lobby 5 Vale Víctor ¿Dónde andas? ¿Quién? Tu padre Hardy ¿Estás? Tenía ganas de jugar hoy con Hardy, tío Porque nos hemos echado un LOL ¿Un LOL? Winion Nos metemos en Mushroom Vale ¿Troleo? ¿Trolero? ¿Trolero o pasar de todos? ¿Qué? 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 ¿Ves el correo de 16? 4 de 16 16 Sí, lo veo Vale pues Dale, dale calor Me he comido el cartel Yo me he comido el culo de Víctor ¡Hala! Sí, tolero hoy Está como que Que no Hoy me da por comer muchas cosas No, hombre, tranquilo Oye, ¿habéis visto los gifs? Soy famoso, ¿eh? ¿Pero has visto los gifs? Yo no Tú, Ari, ¿no decías que tenías un gif de nosotros bailando? No, tengo un video Un video Pues cuando aprendes a hacer gif Haces un gif Están de joda Pásamelo, pásamelo, por favor Te hago un gif, te hago un gif Lo bueno del gif es lo que... Te paso el video y haces el gif Sí Lo bueno es que... Pero, a ver Atento que tú no sales Como quiera lo haces Atento, atento que tú no sales Atento que igual Sabes lo que te digo, ¿no? Igual te peinas tú, atrás Sí A ver, mira, escucha Es que lo que pasa Es que era cuando No estábamos en directo Que estábamos antes Haciendo el tonto ¿Ya? Sí, vamos Lo que hacemos siempre, ¿eh? Sí, básicamente Pues nada nuevo Por eso digo Pero bueno Adiós, bebé Me van a matar A mí me ha empetado el culito Ya, ya, empezando No tengo comida ¡Dum! Me lo he cargado Lol Lol, 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 lol Lol, 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 lol Lol, 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 lol Yo estoy al lado de un señorcito que se llama D00MBazerPlace Ah vale, ahora me ha quedado todo mucho más claro Pues claro, si no te sabes el nombre ni como No, ya, ya, es verdad, es verdad Ni como ayudarte compañero Ok, ni como Pues ni como ayudarte Ni como, ni bebes Uy, chaval, chiste Ay mira, tú eres el que está cruzando el puente arriba Te la juegas, eh Es que me la he jugado ahí Sí, sí Vale, ves esto que tengo, ¿no? No, porque estoy lejos de ti Me va a tirar el hombre este No, tengo miedo Ya me mataron Vamos Wow ¿Qué ha pasado? Ha metido un grito de los míos Sí, sí Encima ni me salió, o sea Lol, lo ha tirado Es mi momento, es mi momento, es mi momento Es mi momento Troller, ¿o viste eso? Es que, Ari Eres muy, muy, muy buena, tío Pero soy tía, no tío Eso que te iba a decir Bueno, a ver, no lo sabemos Porque todo el mundo que está viendo el directo no da like O sea, si somos 110 personas Pues quiero que hayan 110 likes Por lo menos Ojo, eh Ojo Es que a mí me gustaría tanto Te lo prometo Hombre, a mí me gustaría más, eh No, a ti no Hombre, a mí me gustaría todavía más que a ustedes Que a ustedes dos Que a ustedes dos Pinches No mames No, ahí es tú Cuidado Chaval, aquí te ha ido Chaval O en realidad Chaval, chaval, casi me tiras Chaval Tú imagínate a Ari así Pero diciendo Tío, tío No, me la imagino Es que, qué pena que eso en el 2.0 no hubiese hecho Quiere verle su cara Me lo he imaginado yo también, eh Oye, porque siempre que digo algo se lo imaginan Ya, dejen de imaginar mi cara, por favor Uy, uy, uy Esa cara también quería verla Ari, hay un team ¿Qué? Me caí Me caí ¿Cómo te puedes caer? O sea, brinqué un puente y tenía tres corazones O sea, ¿quién se hace la épica y luego se cae? Es que sos de tontos O sea, ¿quién, por ejemplo, se carga tres y luego se cae? En plan, ¿nadie? ¿Quién se carga tres? Le queda uno para ganar la partida y se cae No lo he visto nunca, eh, además Yo no cae más Suena como si lo hubiera visto ayer o algo así No, no Sí, 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 hazme caso, hazme caso Mira, Víctor, ¿podéis agarrar mis cosas que están ahí tiradillas en un puente? Ahora mismo es lo que iba a hacer ¡Me ha quitado la lava! No, me la he guardado yo No ¿Qué no? Ups, ups, sí Ups, compañero Igual te vas Igual te vas tú Igual no, porque me estás tirando bolas de nieve, pero igual me quemo ¡Qué buena ahí! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh, chaval! ¡Uy! ¿Te imaginas como un directo doble? ¿Cómo queda eso? Un directo doble ¿Qué es esto? ¿Sabéis qué me ha pasado hoy? ¿Hoy qué? Hoy lo que me ha pasado... ¡Hola, trolero! ¿Has hecho magia? ¿Por? 117 usales vendo 135 likes ¡Oh, oh! ¡Has hecho magia, trolero! ¡Santa Claus ha llegado! A ver... Estamos en el doy 5 A ver, voy a leer Comentario ¡Juédense! ¡Juédense un Bionds o un Rainbow! ¡Rainbow! ¡Va rápido, rápido! ¡Trolero, Rainbow, Rainbow, Rainbow! ¡Ay, no! Falta una persona Vale, pues un... ¿Qué ha dicho? Un Bionds No, es que Bionds no nos gusta, ¿no? No, es que dijeron Galaxy Están poniendo Galaxy, ¿no? Mira, mira, mira No, no están poniendo Galaxy ¡Mira, Galaxy! ¡Nunca sale! Mira, Castle, Castle Castle y luego... Castle y luego Rainbow Castle, venga, Castle ¿Dónde está Castle? Está Pokémon otra vez ¿No? Arriba y izquierda, Castle, Castle Vale, igual no ha llegado ahí ¡Uf! ¡Adi, que me plais! ¡Adi, has llegado muy, muy crujiente, eh! Crujientísimo Vale, voy a preguntarle al señor Hardy Si se viene en directo A ver si quiere Si no quiere, pues nada Pues nos peinamos todo para atrás ¿Quién me dice cómo se da like? Please, mira Estás viendo lo que es el directo Y abajo te dice el título Luego la fotito de Víctor Y al lado te dicen los espectadores Y abajo de eso tienes una manita arriba Y una manita abajo Le das a la de arriba ¿Ari? Si, donde las visualizaciones Ahí le das a like Y justo debajo O al lado No sé ¿Pero por qué dices, Ari? Que si estoy explicándole a tu sub No, no quiero decir, Ari ¿Has visto en Twitter la foto? Que sale esto Como 848 veces Te las he contado yo También la volví a retweetear ayer Es la segunda vez que la retweeteo Buenísimo No la había visto La puedo usar para tantas cosas, ¿sabes? Y ahí Es como el supergip de trollero Oye, es que esa parte No recuerdo qué era, eh Pero no Era el final Y de repente digo Bueno chicos Pues espero que os haya gustado el directo Y de repente empiezas a hacer Que susto Y empiezas a hacer El mongolo Que estabas intentando imitar El tipo ese que me has enviado hoy ¿Que te he enviado hoy? Si, el tipo ese que se da con los brazos Yo creo Vale, vale Buena, 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 buena No, no, no No, para ¿Por qué muero siempre? ¿Por qué siempre muero? Es que esto Ah, suicidaron Que me he enfadado ¿Cómo vas, Ari? ¿Cómo va de maravilla? Me vienen por detrás, Tolero ¿Me puedes decir si estás muy cerca? Eh, voy a esperar Eh, es que no hay Alguien es hacker ¿Por qué me dicen hacker? No voy por detrás, tío Pero tío Que no me ha dado tiempo a teletransportar Tío Vale, retorno a tu lado Porque Ari ha muerto Me, 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 me mato No, no, por favor Pero es que no me da cositas ustedes Viéndome especiar Es que eres muy directa Me mato No puede decir No puede decir Me salgo de la partida No Me mato Se mata directamente Oye, ¿quién es? Samantha, güey ¿Qué? ¡Paris! No, 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 espera Que hemos hecho un rainbow Mira el rainbow Rainbow, 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 rainbow ¡Sipre! ¡Rambo! Por ejemplo Uy, he salido al lado de Ari Y de Trollero Yo solo digo que tengo el kit de los huevos No, no, no Es tontería pillarte ese kit, tío Bueno, no te sale No, en serio Mírame, eh Atento Mírame Mírame Te estoy mirando Te estoy mirando Te lo digo de verdad No cojas ese kit Por favor Eso no A ver No Veo la foto y me da mucha risa Si se nota que te ríes Es buena, es buena Es como Le voy a poner de diseño del canal Toda Va a ser mi Oye, te he encabezado Yo la veo Sí, yo también, eh No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que hasta luego ¿Qué pasó? Yo no me he dado cuenta que estoy perdida Oye, el tipo que ha salido al lado de mi isla ¿Me ha dejado unos cofres? ¿En serio se ha ido? Se ha ido, se ha ido Se ha silenciado No No, me he ido Oye, el trollero ¿Qué has hecho con tu micro? Que ahora se escucha bien ¿Sabes qué ha pasado? Que no sabía que era trollero Sí, hombre No, estaba a mi lado Y de repente No, 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 que me matan No ¿Por qué me quemas? Oye, te dejo, te dejo ahí Es broma, vente ya Vamos, vamos ¿Sabes que no vas a poder subir nunca? ¿Qué dices, hombre? Soy Ari Pro Ari Pro ¿Tienes manzana? Que me estoy quemando aquí como... Sí, toma Si, me hubiera dado un baño de sauna ¡NARGENCI! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ari, nos vamos, ¿no? Sí, nos vamos O sea, aquí déjalo solito Vámonos Porque yo ya no aguanto Vale Tú ya no más No más No más Has sido buenísimo No más No, no, no me mires Yo se lo he dicho Que iba a poner Los... Tronero Mírame, mírame Mírame, tronero Mírame, por favor No se lo he dicho Que no... Ya vi Qué mala gente Pero que se... La lava esa se había caído ahí, eh Ari Uy, se cayó con tu mano Mira, temple, temple, temple Lo vi 5 Nos hemos caído ¿Cómo si estamos...? Ah, no Perdona ¿Cómo es que nos hemos caído? Nos hemos caído del lobby Vale Pensé que te hayas caído de la silla Por ejemplo Vamos Oye, ¿es gusta snakes? Sí Me gusta... Galaxy Mira, tris, tris No, ya no Es físicamente imposible Taigo Uy Ay, vi un aldeano Taiga, 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 taiga Acabo de ver un aldeano meterse en arena Se los juro que acabo de ver un aldeano meterse en arena Se los juro Se los juro Se los juro tres veces ARION PAYER Dice Pero ¿qué pasa? ¿Qué es? Dice la gente que es Fabiolame en Twitter No sé Cuando... Fabiolame es... Fabiolame es... Fabiolame es todo el tiempo Muy showy Que decir Fabiolame, ¿sabes? Dime Como muy mainstream ya ¿Sí? Hombre Mainstream Pues yo lo digo, ¿eh? Me quedo tan ancho Tú quedes muy ancho No, pero yo quiero decir Es que yo he llegado a Twitter hace pocos días Entonces, pues... No sé nada Yo no sé nada Yo no sé nada No me mates No, que va Capaz ¿Puedo decir lo mismo de ti? Puedes decir lo mismo de ti De mí Es que... Si quieres... De ti Mira Yo te voy a regalar una cosa, ¿vale? Por ejemplo Es un baño en sauna Pero no No va a ser No va a ser En esta ocasión no va a ser Mira, Víctor ¿Quién eres? No, es Víctor, es Víctor Déjame, le llevo por detrás Y tú... No puedo hacer nada No puedo dispararme, sí, hombre Mira Es el tonto este Ya va, ya va, ya va ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uuuh! ¡Pero no, no! Espérate, que está Te lo leo que está ¡Ah! ¡Ja, ja! La risa que le da ¿Qué? ¡Pero no te... ¡Ah! ¡Que si no me había visto! ¡Jua! ¡Ay, Dios, que miedo tengo! ¡Pio, vale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¿Por qué? Me asustaste, me dolió la cabeza ¡Ja, ja, ja! Yo solo os digo una cosa ¿Qué cosa? Me lo vas a espectear Efectivamente No, está bien el lobby ya No ¡Ah, amigo! No, no se quiere espectear Es que... Es que sabes que ha pasado Que Trolleros me ha hecho la 13-14 ahí ¡Que no! ¡Si no te he hecho nada! No, si ya por eso Nos matamos Estaba yo en el borde del mapa Me empiezan a pegar Y Trolleros se quedan mirando Como me matan ¡No! ¿Querías salvar la vida? Para nada Luego me he cargado yo A los dos que han venido ¿Nos matamos? ¡Mira! ¡Un team de tres, Víctor! Esto lo tienes que grabar Pues si no estoy No me digas eso, tío Pues... Haz TP Es brujo, no, así que estoy Vamos, Trolleros Vamos, Trolleros ¡Yo quiero ver! ¡Yo quiero ayudar! ¡Lava, lava, lava! ¿Lava, Trolleros? ¿No? ¿Lava? ¡No se han enterado, no se han enterado! ¡Tírale la baúl! ¡Oh, no! ¡No! ¡Yo quiero ver! ¡Uff! Yo le hubiese tirado lava, tío Si no tenía lava Ah, vale Trolleros Tutos es hacker Sí Estoy en directo, compañero Bueno, a ver Que podéis estar en directo con Haxx también Bueno, pero... Tan, tan, tan tonto no soy Hombre, es negociable, ¿no? Pero es verdad A ver, yo después del GIF ese que... Que está circulando por ahí Y yo no sé qué decirte, eh Vale, va Vuelvo al lobby ¡Ostras! ¡214 likes, tío! Yo lo petaba aún más, eh ¿Tú crees? ¿Tú qué...? ¿A cuánto lo ponías así? Hombre, si somos ya 180 personillas en directo, eh Gracias a todos aquellos que nos estáis acompañando hoy Y... Y nada No sé en qué lo vi estoy Iba a decir Y gracias a todos aquellos que estáis dando like Al 5 Al 5 Falta trollero Ya estoy Pero brutal, ¿eh? Lo que te has hecho No, en realidad no Oye, tío ¿Qué? Casi me hago la hermítica otra vez en el mismo mapa y todo Es que es tu mapa Es mi mapa ¿Por qué te crees que te digo que es mi preferido? ¿Pero tú lo sabes o no? O sea, eres consciente Yo lo huelo O sea, mi skin es un troll del bosque Pues es que en realidad Ese... Ese mapa tiene mis colores Taiga, taiga Taiga, vale Un poco más y no entra Yo creo que Tolero haga cosas épicas aquí Vale, no Quiero saludar a la gente que está compartiendo en directo Como, por ejemplo Michael La Maica Sí, se llama Michael A Vanegas A Rich Gamer A... 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 A CQXFool A Rigen Plays Game Plays Se me lo voy a pensar, ¿eh? Game Plays Por ejemplo Al señor Pero Ibico O señora Pero Ibico A... Marshall Gamer Oye, saludador Y empezó ¿Qué? Y empezó Sí Vale Vamos a hacer una cosa O dos Yo solo os digo Solo os digo una cosa, ¿vale? O sea, tenemos que aguantar todos hasta el final de la partida Vale, Víctor Todo depende de ti ¿Cómo? A ver, a ver Tú hasta el final de la partida ¿Cuántas veces has quedado? Oh, damn No, no, pero O sea, sinceramente Es que... No, 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 no Esto está muy fuerte Dice Dice Todo depende de ti Pero, claro Tolero No, estoy muerto ¿Sí o no? Lol Vamos a estar mismo que de la otra partida, tío Y ese creo que... Que... ¡No, me caí tirando uno! ¿The fuck? The fuck Venga ¡Dale! Me he hecho un baño de lava 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 Me he matado Bueno, esta es una partida Estaré de prueba Estaré de prueba Efectivamente Estaré de prueba para tantalizar el terreno Ahora viene la buena Tú lo vemos Yo un galaxy Estamos en el lobby 15 Vamos al 5, ¿no? Todos los comentarios están poniendo que galaxy Pero porque... Lo dices tú Que si no... ¿Verdad que están poniendo galaxy ahorita mismo? ¿Verdad que le están poniendo? Sí, 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 sí ¿Lo vi qué? Saludaré a gente que comparte el directo por Twitter O que diga cosas guays y divertidas y entretenidas en YouTube O sea, cosas que no sean Salúdame ¿Lo vi qué? 15 1, 5 Y con el número 1, 5, chicos Chicas, nos llevamos... No, no, sería Es que no, no Vale, no Me callo No, no te callas No te callas 1515 1515 Mira, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está ¿Qué está aquí? Aquí, ven, 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 ven Está aquí ¿El qué está aquí? En el galaxy Ven Pero que hay 50.000 galaxy No lo entiendo ¿Cómo pueden haber tantos galaxy? ¿Has saludado a Marta y Gurashi? ¿A quién? Mira, Pokémon, Pokémon, ven, ven, ven No, pero lo saludo tú Tris, Tris, Tris Sí, Tris, Tris Tris, dale ¡Ah! Tengo miedo ¿Estás metido? ¿Estás metido? ¿Estamos todos? Sí Pues, ¿a quién le habías dicho? Marta y Gurashi Mira, aquí todos están poniendo galaxy en los comentarios Ya viste, galaxy, galaxy, galaxy Pero, ¿por qué tú lo dices? Pero yo no lo he dicho Yo solo dije Mira que están poniendo galaxy en los comentarios Y efectivamente lo están haciendo Es que eres mala, tío Es que en estos huevos es en galaxy, tío Ay, pero No, no me he elegido aquí Pero, ¿por qué? Pero si hubieras estado en galaxy Si te lo elegías Y eso, ¿cómo lo sabes? Si te lo elegías Si te lo elegías, compañero Si te lo elegías es como Demasiado mainstream, ¿no? Para ti, escolero Es demasiado mainstream Yo voy a estudiarte todo Dislike Ya pasa de todo, tío Alguien tiene Alguien tiene Alguien tiene arma Sí ¿Sí? No Bueno, sí, en realidad, sí ¿Me ayudas? Sí ¡Joder, tío! Estoy muy manco, ¿eh? Sí, 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 sí Ya Tengo esto ¿Quieres? Sí, gracias ¿Qué tenías tú de arma? Nada Voy a por este, voy a por este, voy a por este Voy a por este ¡Te lo juegas! Ayúdame, ayúdame, ayúdame Que vendrá el otro Vale, vale, vale ¿Viene el otro? ¿Me voy a ver aquí? Uf, uf Mira el otro Cuidado, cuidado, cuidado No Vale, vale Vale, vale Voy, 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 voy Vamos, dos, dos ¡No, dos, dos! ¡Ah! ¡Qué te pego a ti, qué te pego a ti! ¡Tiralo, tíralo, 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 tíralo! Vale, vale Ya está Buena, buena Buena ¿Tienes algo de comer? Chocala, chocala, víctor, chocala ¡Uf! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Espera, espera Dame algo de comer, Ari ¡Ay, lo que me acabo de comer en tu cara era lo único! ¡No, no! ¡No! ¡No serás capaz! ¡Sí! Que tengo dos corazones Mira, que si empiezas a hacer las... ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ah, tengo una sopa, tengo una sopa, tengo una sopa! ¡No, no, no! ¡Un corazón! ¡No me toques, no me toques! ¡Otra vez! ¡Acaríciale! ¡No! ¡Ahí voy! A ver, espera, espera Oye, el... El DTS... El DTS 2004 es el que me ha matado a mí, ¿eh? Cuidado Bueno, pero... Pero tampoco matarte a ti ¡Cuidado! Salto Vale El que me mata... No, el que te mata tiene que ser bueno, ¿no? El que me mata tiene que ser muy bueno Ari, ¿qué estás haciendo? ¡Te me he terminado! ¿Qué estás haciendo? Estaba ahí quieta, estaba... Estaba ahí quieta mirándome al infinito Es que está muerto, o sea, está expecteando Entonces me tengo que quedar aquí Afer puente, yo os vigilo Yo le he vuelto a las flechas, ¿eh? Trabajo en equipo Cuidado, cuidado que va a saltar, ¿eh? ¡Ah! ¡Va a por nosotros! Y se cayó Va a saltar y se cayó ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Tíralo, 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 tíralo Mátalo ¡Dale! ¡No hay con sol! ¡Gigi, gigi! ¡Gigi! ¡Gigi! O sea... Increíble, increíble Unbelievable, unbelievable Unbelievable Es que hace como dos meses que no ganaba en Skyward Digamos que juegas poco No, broma Sí, tenía un cuenco Yo ganó todos los días ¿Al 5? Eh... ¿What? Al 27, al último Efectivamente, al 27 Pero me cambié Saludos a Moonsist, CGS y a Hardy Que ha dado like Que ha compartido el vídeo Eh, casi 300 likes de trolero Ostras, tío La gente ¿Cómo sabe lo que nos gusta? Ya ves ¡Castel, castel, castel, castel! ¡Castel, castel, tío! ¡Castel! ¡Venga, dale! Para adentro Vamos ¡Hop! Esto es como... ¿Cómo te diría yo? Es como... Es como... Es como... ¡Venga, va! Yo solo digo que... ¿Qué? Bueno, yo me voy a poner música, ¿vale? Sí ¿Nos hacemos un Plug DJ de mientras o qué? ¿Un qué? Como tú veas Un Plug DJ Me parece correcto Venga, va Críalo por ahí Críalo por ahí Calvin Tutos Calvin Tutos Calvin Tutos ¿Tú me creas un Plug DJ, florero? Lo comparto aquí en el directo Y que todo el mundo se meta ahí En plan ¡Wow! Y todos con la misma música Bueno, pues a la próxima partida Cuando estéis vosotros Lo hago yo Y así lo paso ¿Qué significa cuando estéis vosotros? Mira Tenemos Double Points Por una hora Nos... 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 A mí No son muy importantes Estos puntos ¿Les son muy importantes O no son? Sí ¡Para! No, 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 que todavía no lo he hecho Vale, o sea, estás cantando Te he dicho en la siguiente Ah, vale, vale, vale Ahora mismo estoy con mi Spotify privado Oh, oh, por favor Está además con privado, eh En plan Hombre, privado Ni lo huele nadie Bueno, a veces lo compartes A veces Hombre, yo la única canción que me ha gustado Que es compartido Es la de América Que no conocía, eh Solo O sea, que no conocía Que no conocía, sí Pues Más ofendido ¿Por qué no la conocía? Hasta que vienen No, 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 no Uh, uh, uh ¡Qué fresco! ¡Qué fresco! Venga, venga el knockback, ahí Ari, Ari, Ari No, no, es que... Voy contigo Ah, vale O sea, ahora... Vale Baby, baby, baby Mira, Sound of Defeat ¿Lo ves, no? Ula, qué guapo Me encanta ese nombre Sound of Defeat Es como... Va a ser el siguiente nombre Que me pille Buena Me gusta De rapid Eso te iba a decir ¡Ayuda! ¡Dios, tío! ¡Qué focus! ¡Madre mía! Ayuda, dice Está a punto de morir Y dice ¡Ayuda! El señor no sabía qué hacer Ya recurra a lo mínimo Ayuda, dice Pobrecito, me da cosita Además ha sido una ayuda Pero una ayuda desesperada En plan ¡Ayuda! ¡Ayuda, Dios mío! ¡Venga, holplug, DJ! ¡Me estás con las papas! ¿Qué pasa? Las papas con chile metidas ¿Qué pasa? Ese es el que me ha matado Me ha hecho un focus Que ha sido como Compañero, te voy a oler el culito Todo el rato ¿Y te lo ha oler o no? ¿Te lo ha herido? Me le ha olido, sí Vale, vale Fuera, fuera, fuera Te he vengao, te he vengao Me has vengao Oye, el plug, DJ va con el culo ¿Qué dices? ¿Por? Va lento, espérate ¡No! Soy recasado mental, tío No, que va Tío, me voy a ir del directo, tío Si me insulta ¡Hostia, tío! ¡Te voy a panear, tío! Lo vi 27 No hay nadie Eso no estoy yo Vale, ahí lo dejo Ahí lo dejo Espérate, que no he salido yo Es que estoy haciendo el plug, DJ, tío ¡Tío, tío! ¡Tío, tío, tío! Bueno, gracias a esas 211 personas que están en directo Y gracias a todos aquellos Que han compartido, han dado like Y me han fabiolado en Twitter No, en realidad No quiero que me fabioléis Pero Pero sí que me sigáis Sí quiere, sí quiere Sí quiere, sí quiere ¿En realidad? Mmm... No sé ¡Taviarme! 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 Así que Ari Gameplays es... Es Twitchstar Le han dado... Twitchstar ¿Qué te han dado 100 fabs? No Oye, ¿cómo creo una cosa de estas? A ver, por favor Ya la creo yo Vale No, en serio Paso la mía Y ya está Dame esta O sea, mi plug DJ, chicos Es la bomba Pero puedo ser DJ yo, Víctor Vale, puedes ser DJ tú No, no, yo el primero Es verdad, es verdad No, no, yo primero Las damas primero A ver, entonces tú Pues eso digo Vale, vale Ya está Ya está puesta, ¿eh? Podéis pasaros Voy a poner en la descripción el plug DJ Por si alguien se quiere pasar O sea, lo por aquí anda Simplemente Os registráis Ay, va, Dios Les he cerrado la llamada, ¿sabes? Porque mira Bueno, pues mira Os registráis Y... ¿Qué te ha parecido otro héroe eso? Me he colgado Gracias Gracias Te he colgado ¡Qué malo! Simplemente registráis Y... O sea, podéis entrar a... Os podéis registrar con Twitter Con Facebook Y con Google Plus O sea, que es muy, muy fácil Venga, va Pues yo no lo puedo Yo no puedo escuchar Pero todo el mundo que se meta Pues sí que podrá Porque yo no lo puedo escuchar Porque si no Va a sonar en el directo Me van a soltar los copyright Y no podré hacer más directos en YouTube ¡Youtube! Vale, va, vamos Vamos o no vamos Sí, claro que vamos Vale, lo quiero decir Venga, yo empiezo haciendo de DJ ya Venga, va Dale daño ahí Le he cañado el tema No, yo quería ser Vale, venga ¿Quieren que hagamos un Galaxy, eh? ¡Mira! ¡Qué bonito! Hay una personita casi ¡Eh! Está Bruofen El Bruofen El Bruofen ¿Qué dices? El Bruofense Está aquí ¡Míralo! No lo veo Yo no lo tengo como amigo Está aquí el Bruofense ¿Dónde está, tío? Aquí está ¿Dónde está? Hay mucha gente Lo veo, lo veo, lo veo Bruofense ¿Bruofense? ¡Bruofense! Venga, vamos Vamos, anda Es que no lo tengo como amigo ¡Galaxy acá! Venga, va Vamos a darle al Galaxy Tolero Tres Tolero Dos Tolero Uno Tolero Tolero ¡Uf! ¡Madre mía! Un poco apurado, eh Sí, un poco sí Oye, jugamos hoy de noche Oh, Sunset, Sunset, Sunset No, de noche Sunset, Sunset Sí, sí Que con mi texture pack Se ve bonito ¿Sí? ¿Qué tan bonito? ¿Qué canción has puesto? Say some No, ¿cómo se llama? Something new Say something new ¿Y something new qué significa? Pues algo que significa no Quiero decir ¿Qué tipo de canción es? Oh, qué feo se ve ¿Qué tipo de canción es esta? ¿Qué feo se ve? Es una canción trollera ¿Pero es nueva o no? No, no A tope No Ah, vale, vale Quiero decir, no, no O sea, no me sonaba de nada No, Andy, no te suena nada No, es que en realidad yo No, canciones Es que me gustan mucho las canciones antiguas Pues yo tengo una, chaval Que las conocí cuando vi Guardianes de la Galaxia Me he caído Soy Soy Como me encanta tanto este mapa A mí, tío, también me han matado, tío Me han matado, tío Es que este Es lo que viene siendo El Sida Sí Te lo ha sacado de la boca, tío ¿Qué puede decir eso? Es que a mí me... ¿Estás contenta jugando esta partida o no? Un poco Te vienen, te vienen, te vienen, Nari Te vienen Es que yo creo que se dejan matar, eh Ay, sí Ahí viste que no Pues si no te pegaba Porque... Se está llenando esto, eh Somos 12 personitas ¿Qué dices? ¿12 ya? Vale, voy a cambiar de canción Ojo, eh Que va a cambiar de canción Importante No, se ha puesto una basura ¿Cómo que se ha puesto una basura? Calvintutos, calvintutos No, esta no la he oído nunca, eh No me suena que ya la hayas puesto nunca esta canción ¿Verdad? Es que me da pereza cambiar las canciones Nunca la has puesto Oh, 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 oh Atentos, eh Esta es la que estoy más enganchado ahora A tope La vais a escuchar todos Todos menos yo Eh, Ari, tienes uno de detrás ¿Lo sabes o no? Eso Ah, vale Esta, chicos Esta canción Estoy Tan Tan enganchado Tan ¡Lol! Un poco más y me muero ¿Qué ha sido eso? Espérate, espérate Todavía lo vuelve Vamos al lobby 10 Espérate Un momento Vale, esta canción Vamos a jugar a los Team Skyward Va La última La última un Team Skyward Que se me ha hecho tarde O sea Me ha pasado súper rápido Team Skyward Team Skyward Lo vi, por ejemplo Lo vi Lo vi uno Ok Ahí está ¿Qué team? O sea, ¿qué lo vi? Eh, uno Ah, sorry for party rocking Esta es nueva, ¿no? Sí, nuevísima Esta salió ayer apenas en vivo, ¿no? Eh, sí Sí, sí, sí Spotify aún no está, creo, eh No, que va Vamos ¿Sabes qué canción es la que más me gusta? ¿Cuál? O entre las que más me gustan La de... ¿Cómo se llama el nombre? ¿Levels? ¿Pepe? Levels Levels Ah, mola Entramos en Elements ¿En esta? Elements Está vacillita Vacillita, vale, ha entrado Vacillita Por si es que queréis venir Vale, chicos Pues mira Voy a hacer el... ¿Sabéis? No, lo que voy a hacer El parkour de la suerte Mira, a ver ¿Qué no hace primero? Tú, tú, trolero ¿Sabes? Víctor, ve Espera, espera Sí, voy para allá Voy para allá No, 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 no Blup, blup Blup, blup Vale Desde aquí, ¿eh? Una Dos, tres Dos, tres No, no veo nada No ¿Tú vas volando, no? ¿Qué? ¿Tú vas volando? Sí Víctor, no Que no soy ese yo Ah, vale ¿Ya has caído? Vale, a ver Mira, 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 Ari Mira a quien llega primero Mira, mira, mira Que la gente se está poniendo nerviosa Pero tú y yo te habías caído No, si es que ese no era yo ¿Cómo que me había caído? Vale, creo que esta ya sí que es la buena Porque la gente se pone nerviosa Ahora sí Ojo a mi tweet Esta sí, chicos A ver Ojo a mi último tweet Muy importante A ver ¿Cuál es? Pues es la misma, ¿no? Sí, pero esta empieza directamente La otra era un aburrido al principio Vale Me ha quedado claro, ¿no? No, no, está bien Igual, es igual ¿Sí? ¿Sí? ¿Eres tú el que canta? Sí Me lo suelen decir, ¿eh? Me lo suelen decir Y yo Sí Soy, soy yo Soy yo Eres tú Vale Vamos ¿Cuál canción le gusta a Víctor Que no me acuerdo cómo se llama? Eh, Levels Levels Uy, que me gustó ¿Levels? ¿Levels? Sí, no Te van a poner copyright No estoy escuchando Empieza Lul, mire qué guapo Este mapa es muy subulento Equipos de 10 personas, ¿eh? Ah, ¿qué dices? Está la gente muriendo en el chat En el... ¿Está bien en el chat? Se buggean Buggean Se buggean Claro, si te buggeas aquí Palmas O sea, directamente Palmas Palmas y vamos De lo que quieras Baby, baby, baby Vale He encontrado un cofre Apenas uno Nada más Sí, no sé ¿No hay cofres aquí o qué pasa? Pues Están escondidos Hay una mina debajo o algo Ah, ahora veo Es que no encuentro ningún cofre O sea Cero, cero cofres Eh, sí, sí Sí que hay mina Sí que hay mina Pero no voy a llegar No voy a llegar No A ver ¿Cuántos cofres tenéis? He encontrado dos Por ahora Pues cofres ya no tengo Ítems sí Yo creo que este mapa Para ser de 10 personas Hay poquísimos cofres Sí, ¿verdad? This is what you say No hay nada de cofres aquí Yo tengo pantalones de diamante Y botas de diamante Por si alguien quiere Yo no tengo nada Eh, nos han hecho Ah, que hay Y espadas de diamante Si quieren Ahí es las intermedias Hola, Chespirito Chespirito Está conmigo Chespirito, ¿sabes? Es buena gente Vale Pues bajo Lo yesto Hola, cobra Cobra Sí, pues No sé para qué sirven estas Estas No, 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 no Lol Había TNT ¿Te moriste? No Que me están poniendo TNT ¿Dónde? Un, un, un logo Vale, 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 vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vale, ¿qué? Levels Pues toma, levels No, pero sabes que No tengo comida Me voy a morir, ¿eh? ¿Y eso qué? Comida Ari, comida Yo necesito comida también ¿En serio? Se lo prometo Tengo cinco manzanas doradas Mira lo que voy a hacer ¿Lo ves, no? ¡No, me estoy quemando sola! ¿Cómo que sola? Solita Uf Vi como a alguien le cayó un jonquio en la cabeza Casi hago esto ¿Qué dices? Sí Mira, mira, mira Como le adelanto Mira como de la... Uuuu Ahí está Lol, me caí con un corazón Si alguien me lanza una flecha Palmas Yo estoy a... Yo estoy a... ¿Y trolero, qué haces aquí? ¿Qué tal? Ostras Aquí el señor trolero O no se anda con... Con palmadas, ¿eh? Con troleralas Vale Ya, ya está, ya está, ya está Ya tengo, ya tengo la partida Ya voy full, ya mandé Yo casi ¿Tienes pantalones extra? Sí Ya te lo había dicho ¿En serio? Sí Yo tengo pechera por si alguien necesita Na, na, na Na, 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 na A ver Esto por aquí Oye, el señor... O la señora Luigi ¿Qué máquina? Me ha dado unos pantalones Vale, pensé que... Gracísimas O sea, gracísimas Vale Tengo de todo ya, ¿eh? Hay un tipo que se llama Sam Charts Y tiene una skin súper, súper bonita ¿De qué? No sé Como de un osito Ah, de un oso Vale Un saludito para el señor Chespirito Gamer Que es muy majo Jiji Sí Yo antes también lo he saludado Porque no sé qué Ah, no, me lo he encontrado Me lo he encontrado por ahí Vale, acabo de tirar a uno del equipo rojo, ¿eh? Vale, toma Velocidad Ah, espera Y unas botas Ah, no tengo Ah, dígame Plyce, ¿por dónde vamos? No, venid aquí conmigo ¿Contigo? ¿Eh? En la esquina Ups, me están disparando flecheas Flecheas, ¿eh? O sea ¿Dónde están? En el Plug DJ está todo el mundo dándolo todo Sí o no Con levels está la gente, madre mía ¿Cuánta gente hay? Hay 19 Bueno, está bien, está bien Nos podéis meter en la descripción Hay un link del Plug DJ Y os podéis meter Si queréis escuchar la gran música de Trollater Tutos Trollater Tutos Mira, se ha quedado aquí Bugeado Eh, mira, mira No están aquí No, deja, no lo mates No lo mates Calvin Tutos Calvin Tutos Calvin Tutos Vale, fuera Hola Fuera, fuera Ah, compañero Voy a robar cosillas Yo también A ver No, 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 no Vale, fuera Esto Eh, eh, eh Eh, pues no nos estamos haciendo nada mal, eh Eh Nos han conquistado el medio Conquistado Uy, casi Ups Vengan acá, porfa Voy ¿Dónde? Ah, atrás Ah, que el medio es esto Lol, pedazo de medio No, 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 no Muerto Esto de aquí, ¿qué es? Este mapa, ¿qué? Pobrecito, lo están haciendo todo el buco Pobrecito Pobrecito No tiene la culpa de esto Ari, déjalo, déjalo, pobrecito Déjalo No Así Cáese, cáese A ver, a este hombre le voy a dar Ese pobrecito y ahí andale también No, no Para nada No Te tiró Te salvé Me he pegado tantos ¿Estás vivo? No, no, no estoy muerto Vale Te vengué Vale Eh, pues Nos vienen por detrás un montón de gente, eh Equipo 3 Tenemos que estar todos preparados para esto ¿Detrás dónde? Mira Yo tiro una poti Eh, ¿tienes pechera para el señor? Esperito Vale Voy a poner una canción Ari, Ari, ven, ven rápido, ven ¿Dónde estás? Que tiro aquí velocidad Venid todos, venid todos Que tiro velocidad Yo estoy muerto Hombre, ahora hay 20 21 personas, eh Con Con esta super canción Vale, le voy a poner una Que espero que le guste No, no, no ¿Cómo me habéis pegado? Ahí está, velocidad para todos Vamos Vamos, vamos, vamos ¡Lol, qué bonito! ¿Qué? ¿La velocidad? Sí Corran, 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 no más Corran Corran Uf, uf, uf Chaval, qué medito se le ha quedado esto Venga, vamos, vamos, vamos Mira cómo huyen, mira cómo huyen ¿Y dónde sacaste esa poti? Eh, desde un kit Mira, mírame para abajo, para abajo, para abajo Todos mueren, todos mueren Todos mueren Cuidado, Ari ¿Lol? Empuja y no Ayúdame, ayúdame, ayúdame Te ayudo, te ayudo ¡No, me he calado! Me he tirado con la de puje Pobrecito ¡Lol, maté a uno! De dos, un toque Vale, vale, vale No me van a matar ¿Dónde salió? Uy, uy, uy ¡Nooo! ¡Me dio corazón! Me buje No sé cuántos maten toda la partida 33 personas Mira cómo tienes las alas, trolle Es que soy el fan en amo A ver, yo quiero entrar Pon, 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 pon Try it out Por favor, es buenísima Venga, va a última partida, chicos Ahora sí Ahora sí Es verdad, que entró a bailar al blog este Es que me estoy dejando las manos ya Pero no puedo bajarle Y ahora voy a dejar una canción preparada Luego la lloro que se llama El típico Está robada de Nicole Vale Vamos, vamos a hacer la última, ¿vale? ¿Qué te parece? Vale ¿Qué te parece si hacemos la última? Y así la última Me parece Así es como ya está Así es como ya está ¿El qué? Vale ¿Vamos? Vamos Ari, estás en el lobby 1 Un momento ¿Cómo que un momento? O sea, he ganado tres partidas solamente aquí ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Solo tres? Yo dos ¿Quieres cuántas yo? ¿Qué? Adiviné cuántas yo Y se ganó un premio Vale, va Cero No Una Sí Yo tres Víctor dos Ari una Muy bien Vale, ¿no? Está bien Vale, va Vamos a echarnos ¿Qué nos echamos? ¿Un candy? ¿Oasis? A ver Tengo que decir que oasis Me gusta más Pues aquí hay ¿Oasis? Venga, va Loasis ¡Oasis! No sé cuántos son los times Uf Tiene tres Va, nos metemos rápido Al ocho Ocho, ocho Ocho Vale, al cinco Al cuatro Cuatro, cuatro, cuatro ¡Uf! Muy apurados, eh Muy, muy apurados ¡Uf! O sea, veintisiete geniales O sea ¿Qué dices? Cuarenta y un personas Cuarenta y un personas en sala La estás petando aquí, la sala, eh ¡Vamos! Un saludito a todos A todos Luego me pongo yo como DJ Y madre mía La que se va a liar aquí La siguiente también le va a gustar ¿Sí? Sí, que es una Que estoy utilizando mucho La puedes poner y todo, eh No, no tiene copyright Sí, ¿no? La verdad, eh Sí Hombre, si no tiene copy La ponemos así Todo el mundo puede ver tu ¿Cuál es? Bueno, no me digas No me digas No me digas Vale Pero ya te digo Creo que no tiene copyright Creo que sea sorpresa Pero tú crees que la he escuchado Ciento mil veces No, no la has escuchado Ni una vez Vale Bien, bien, bien Ahí te he visto bien Vale, tengo pechera de diamante, eh Por quien quiera Yo también Tengo nada Vale, pero nada ¿Quieres pechera? No, no, tengo No digo parari No, que tengo Que tengo Se cree que es el centro del mundo Este hombre Vale, ya suena, eh ¿Ya suena? Sí A ver, sorprendeme Vamos a ponerle un poco de sonido Esto No está ¿Cómo que ya suena? Si no hay nadie en la sala Tocando Vale, ya Esta mola Esta mola Vámonos Aria, Aria Aria, vente aquí Ay, esa canción a mí me gusta mucho No, he tirado dos pociones de No Se las he visto caer Y crea que eran huevos Disparale, disparale No sé ¿Con qué? ¿Con la ceja? Por ejemplo Podría hacerlo No, no, cuidado, 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 cuidado Se mueve como un coma de oreja, eh No, 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 está a punto de morir Ari Ari ha sido como Luljo ¿Qué hace? Lul, que me mata, me mata, me mata Lul, me mata el Me ha matado el típico Lo he visto, lo he visto Te voy de aquí 50 personas en sala Vámonos, vámonos El blog DJ Si refrescadas la página Vas a tenerlo en la cajita de descripción Para que te entras Si, podéis entrar a la página Donde ponemos música Abajo en la descripción Si, estamos en la descripción Si, si no sale Recargar el directo Y os sale Víctor, ¿cómo vas? Ostras, pues soy un poco ententeado Está haciendo la del comadreja La comadreja Es que soy el único de mi equipo Que queda vivo Espero que no estén viendo el directo Por favor, que no Tengo que decir Que no es mala, ¿vale? La canción Que tiene su gancho Venga Repongo otra También voy a ser DJ y yo Mira, mira, mira Cargo, mira, lo cargo Lo cargo Me maten, me maten, me maten Me maten, me maten Quena te maten Quena te maten Lul 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 Venga Está más épica Para tu situación Victor Ulf Lul Se ha caído No tiene copyright Tampoco Tranquilo Vale, gracias No tiene Ah, vale que está en el directo, no sabía Mira, se quema Vamos, vamos, sí Tiene manzana a otro lado ahí, eh Me estoy haciendo la épica Espera, ven aquí, aquí tiene manzana a otro lado Vale, pues nada, eh ¿Dónde, dónde? Es que no sé dónde estás Abajo, ahí, vale Buenísima esta canción Si esto no se merece un like Yo no sé qué se merece ya, eh Es que, chicos, de verdad Es que, yo estoy viendo aquí a Víctor Y me estoy, me estoy emocionando Yo no sé, o sea, tengo una tensión encima ¿Tengo una tensión? ¿Una atención? No, no, tensión, tensión Bueno, tensión supongo que también, ¿sabes? Toda la gente que tiene ganas ¿O no? Uno no contra uno Que no les va el link ¿Cómo que no va el link? El link tiene que funcionar Pero tenéis que estar registrados en la página Es muy fácil, o sea Podéis registrar desde Twitter, Facebook Google Plus Twitter, MySpace, Facebook Ojo, 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 ojo Ojo que Víctor la gana Igual no, eh Vámonos Vámonos Vámonos, Víctor Vámonos, Vámonos, Vámonos No, no Es que justo Justo se había encantado todo, tío He puesto el servidor, el backup Mira, con el backup sí te sirve No, al menos No puede dar la máscara La realidad Se petó el directo Pero nosotros seguimos con la party Hombre, que no pare Vale, creo que Dime si estamos en directo Simplemente para ver este link Sí Sí Pero lleva un delay importante Uy, sí ¿A cuánto haces? Está matando el tío Sí Ajá, sí Mira qué curioso Justo cuando le pego Él me da el golpe Fíjate Era hacker Y no Y ahí se cayó Ya se volvió a caer Vale, ya está la vida De como un corte ¿Ya está? El día ya no puede haberse caído Vale Volvió, ¿no? Directo, Víctor 2015 2015 Wow Así que no, chicos Ahora sí que espero Que os haya molado Mucho el directo Quería leer algún comentario Así que si alguien Tiene algo importante Que decir Lo puede decir ahora mismo Tolero Pues Muchísimas gracias Porque Joder Y me he lucido Como DJ ¿Eh? Estoy contento No he hecho No he hecho un cagao En Sky Wars Pero en DJ Madre mía Deja de poner una canción Ojo, ¿eh? Muchas Muchas gracias No olviden dejar Su manita arriba Por favor Está muy épico O sea Madre mía O sea, la última partida Ha sido brutalísima Así que nada Ahora sí Si os ha molado Pues podéis dejar vuestro me gusta Y nada Que después Acompañarnos Y chau Adiós Un saludo Adiós I'm afraid